Y el lugar donde está Situada esta biblioteca Pues está un poquito retirada Y para llegar pues hay que pasar Como una especie de montañas Y caminos de O en algunos pasan basura y cosas así Pues ya se acercaron Tres chicos Me volvieron a golpear Y se me rodearon Mira Julio y Julio Queremos que te vayas de la colonia Porque no soportamos verte acá Aquí no queremos maricones Aquí los maricones están prohibidos Si no te vas Vamos a ir a pelar el río Hacer paso Me empujaron Y lo que me empujaron Pues yo caí rodando Hacia la misma En los pies me metieron vidrios Porque son cosas de basura Y no me podía agarrar de rama Porque me cortaban Dije yo hasta aquí Hasta aquí No sé No sé Cómo me levanto Y siento que me tiran piedras Piedras Desde arriba Pero yo salí corriendo Con vidrios Con los vidrios Puestos en los pies El mismo miedo No sentía dolor No sentía dolor Le dije a otra ex compañera de trabajo Y me dio mucha vergüenza Contarle todo lo que había pasado Y pues tuve que decir Pues la señora La señora Me dice No te preocupes Me dice No te preocupes Me dice Yo todavía conseguí El borreto Me dice Para que te vayas Emily ha pedido asilo en España A la mayoría de las víctimas de Maras Se les niega el refugio Es hora de cambiar esta realidad Firma en maraslaserie.com